Claro que sí, mirá, este fin de semana se reúnen por iniciativa del Ministerio de Derechos Humanos todos los adultos mayores pertenecientes a distintas organizaciones, centros de jubilados, clubes de abuelos, en donde en el Parque San Martín, especialmente en la Plaza Colón. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Va a mostrar sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, sus talentos, todo lo aprendido en los talleres que el gobierno de la provincia financia en estos centros y particularmente lo que vas a ver son 90 stands en donde va a haber toda gastronomía, todas cosas ricas para que la gente pueda llevarlo, para disfrutarlo y para que vean que el adulto mayor está presente, que está vigente, que está en el centro de la escena y que le tenemos que dar importancia, valor, buen trato, jerarquizarlos, volver a colocarlos en la mesa familiar, en la cabecera diría yo de la mesa familiar. Así que esperamos una enorme concurrencia, el domingo empieza a las 9, 10 de la mañana y a las 17 ya vamos levantando campamento. Va a haber muchos números musicales, o sea, vamos a bailar con el ballet de la Secretaría y cada uno de los centros de jubilados presenta también las cosas lindas, las destrezas de baile, chachachá, merengue, salsa, todas esas cosas, viste, coloridas, los vestidos que usan, son realmente muy alegres, fantásticos, un testimonio de vida. Por otro lado han recorrido el interior de la provincia, se puede comentar algo destacado. Sí, efectivamente, vos sabés que venimos de Tartagal, venimos haciendo Urundel, Colonia Santa Rosa, Irigoyen, Hipólito, Moscón y Orán. En Tartagal nos quedamos, sumamos a Salvador Maza y todos los municipios trabajamos sobre un protocolo de abordaje a situaciones de calle. ¿Para qué? Para que no solamente haya un operativo abrigo unas dos veces al año en dos lugares, sino que siempre existan, ya te digo, protocolos para el acercamiento a personas que estén en una situación de vulnerabilidad social, con refugios, con lugares específicos en donde podamos contener a todas las personas, aún aquellas que están atravesando una situación, no solamente las que tenemos en residencias de larga permanencia, sino de corta permanencia. Unos días hay gente que necesita, mientras tanto se restablece el vínculo familiar, porque hubo alguna pelea, una desaveniencia, o por algún motivo están en una situación de precariedad, nosotros estamos elaborando este protocolo con una mirada federalista. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, el consenso de todas las localidades van llegando, ¿qué opinan las acciones sociales de cada localidad? Y todo eso a fin de año, ya en octubre, va a ir al Consejo Provincial de los Mayores, que es el espacio donde se consensúan las grandes políticas de los mayores, y ahí el plenario lo aprueba como protocolo, y en Jujuy estaremos toda la República Argentina y Salta, que está distinguida dentro de la República, va a ser disertante. Y vamos a explicar justamente de qué manera hemos elaborado este instrumento tan importante para que haya más confort, más estabilidad para las personas. ¡Gracias!